¿Y RM quiere que Jimin sea de su familia y salga con su hermana? ¿Podría salir entonces su hermana con Jimin? Hemos visto cómo se desarrolla la relación entre 7 idols que se conocieron siendo trainees o incluso antes de audicionar para Bithead. Al parecer BTS ha formado una familia al haber compartido tantas experiencias juntos y el tiempo de calidad también. Posiblemente RM conoce a la perfección todos los miembros de BTS al ser el líder de la banda. Siempre se acerca a todos y puede conocer a detalle sus pensamientos, personalidades y comportamientos. Esto lo ha llevado a pensar que Jimin es el hombre perfecto para su hermana. Y es que Jimin tiene características impactantes para cualquiera. Es un talentoso y apasionado bailarín, gran cantante, tiene un gran corazón, es una persona inspiradora y también cuenta con un atractivo físico que lo ha convertido en uno de los idols más guapos de toda la industria del K-pop. Bueno, en realidad Namjoon dijo que desearía que su hermana saliera con alguien como Jimin, más no exactamente como Jimin, pero sigue siendo encantador que eligiera a este idol como el modelo del chico ideal para su hermana. RM dijo que le gustaría que su hermana saliera con alguien como Jimin, ya que Jimin es un chico muy dulce y cariñoso, que respeta y cuida de las mujeres, características que piensa que le gustaría en un hombre a su hermana menor. Así que Kim Namjoon no solo encontró las mejores características de la personalidad de Jimin, sino que también se preocupa porque su hermana tenga un buen hombre a su lado. BTS nos hace sentir miles de emociones con su música y las personalidades de sus idols.